y los zapatos encontraron la barbie pero la diadema tan cara que y en esa planta para las amas pero yo pensé que ustedes iban a quedarse sin caer barbie se hubieran quedado en el asiento para que le quieran porque es de la gracia que usted está y es que estaba más potente este no es nada que se sentara vieron cuánta gente tenía en la barbie cuando 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 no más se subieron una vía casi nadie va pero después yo hasta allá desde allá están con el teléfono aquí empezaron si está cerca armando armando ella lo controla yo qué pasó que le va a dar el tique armando y quedó quietecito de repente viene gran tujo armando qué feo andar esta cartera y mire el precio a la primera vez foto 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 gracias amores ya no se va a ser pero no hay algo más guerrero que no tiene miedo de estas cosas Pato con la Barbie no, pero no, es que compramos 48 parece y ahorita hola Choco 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 es que entienda No, no, no No, no, como no No, 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 no a mi me enfolió pero esta parte para nada ¡Ale! ¡Hacer pipi! ¡Ay Dios! ¡Hacer pipi! ¿Qué pasó? Me voy a repartir los pipi ¿El quién? Yo me quiero subir ¡Ay! ¿Quiénes se van a subir? Todos La sensación del bloque ahorita Las gemelas Que chivo Pero Fiaton estaba más divertido El de Santa Ana ¡No le pude! ¿Qué pasó? ¿Quiénes se van a subir? La Barbie, como es que no? Ay, pero a mi me trapeo eso. Yo trapeé. Veniste estúpida. Yo de verdad quiero. Yo me reventa el aire. Ya te cuenta. Uno no se... Ay, no, ya, 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 ya. ¿Dónde está? Ay, no, padre. Qué diablo. Ay, no, no, ya. Me estoy desesperando, de verdad. Me estoy desesperando. Yo no sé, pero me siento... Nosotros mandamos los llaveros a ustedes. Para cuando conchistir. Le voy a mandar compasas para sus niños. Para el viejo Chell y para Pop. Ok, muchas gracias. Pero si tiene que llegar a la casa de mi hijo el día. Sí. Barbie. Porque si se enferma el martes no llena. Bien, bien enfermo. Porque se lo merece. Sí, hemos hecho trabajo. ¡Marie! 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 Me falta una. A Chubar ya le dio. La gente atrás haciendo pibas. ¿Quién? Chubar y Hilo. Chubar. Toda la gente que me está viendo, carujitos. Desde aquí, la Barbie es de Cibar Line. ¡Chubar! 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 ¡No la subes! ¡No la subes! ¡Venga, venga! ¡Jaja! ¡Igual yo! Vamos a ver cómo está el baile. ¡Cuidado, Barbie! ¡Mai! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¿Dónde están a mi hermano? ¡Ah! ¡Por eso! Yo escuchaba que gritaban y gritaban, pero no la veían. ¿Cuántos años calculan? 4 años. ¡26! ¡No! ¡14, 15, 16! ¡32! ¡20! ¡24! ¡22! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¿Quieren ver? ¡No! ¡No le dijo pues! ¡Y yo buscaba! ¡Ya tiene ruido! ¡Ay! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¿Van a subir? ¡Se van a subir! ¡Más tarde! ¡Más tarde veintas! ¡Ya! ¡Pura paja! ¡Pura paja! ¡Después vengo! ¡Después vengo! ¡Después vengo! ¡Pura paja salvadoreños! Ya están haciendo pila, ¿verdad? Ya van, ya van, ya van. Vamos, vamos, vamos. Bueno, aquí terminó. Viejo. Ahí fue también. Adiós. Vámonos, vámonos. Saludos también. Matamos primero. Matamos primero. Métanse, métanse Barbie, le voy a dar chance, métanse. Denle chance a la Barbie. Barbie, ¿qué? Ay, 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 permiso, 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 permiso. Vaya, hoy aquí me voy a quedar. Me dolió la cabeza con eso. Con esta leyada que fue. Sí, se notó que hasta te fuiste a sentar. No, pero ya que ya pensaba. Están potentes a uno. No, pero se ve un poquito. Tiene que le dan suave. Tiene que le dan rápido y... Es así, no, es así. Sí, sí. Yo voy a meter el labio. Ay, amiga, ¿qué pasó? Amiga, ¿qué te pasó? Me puede detener como yo, va a creer. Y me estaba barrando. Yo no me apare como tú, amiga. Go, stop, digo, Barbie. ¿Qué te pasó? Sí, me asusté. Sí, se vio bien preocupada. Fue un poquito pequeña por eso. Se me iban así. No, pero le quedó de casa, la verdad que siempre se asustaba. Ay, sí. Sí, sí. Yo voy a procurar que la espada ahora. ¿Me tiene fe? No, 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 no. Aquí estoy yo. Nada. Nada, nada. Quita el dedo, bojudo. Hola. Toma, al lado. Aquí vamos a hablar, Barbie. Voy a pasar, Barbies. Allá le está a la lista. Ale, ya está viendo el pie. Sí, ya llenamos. Gracias. Gracias a Dios. Allá anda coja todavía. Julio, deme permiso. Ahí está. Ya, gracias. Aquí me quería quedar. ¿Qué? Sí, está ando loca. Hoy sí me voy a agarrar como me voy a hacer a costar los pies de mí. No. Está cortito ahorita. Le da pena. Hola, le veo. Ya mucho puede salir, ya. Sí tiene fama, está loca. Son la sensación del bloque. Te apuesto que si fueran bichas, nadie las pidiera fotos. No, la verdad no. La verdad no, pero es que como... Es de ser experimento. ¿A cuál bichas hacemos así? Es cierto. Es que no tienen cuerpo las bichas. O sea, cuerpo así llamativo. Orale. Se me trablo que el... De todas me. De trabajo, gracias. Es que las bichas de aquí no tienen así como la altura. La altura que le falta. Son muy hernández de altura. La hueva sí la tenía aquí. Ah, sí. Ahí, Barbies. Ay, 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 man. Ahí, Barbies. Ahí, me refugó. Ay, siento como hormigueo el cuerpo. ¿Verdad que sí? No, fue eso cuando me sentí. No, pero sentí raro. Tiene corriente, tiene corriente. Ay. Me quitó energía. Hola, hola, hola. Hola, me está diciendo hola. Ahí en el rojo, mire, cómo es ese hola. Oh. Barbie, Barbie. Barbie. Sí, compiérselo. Barbie. Barbie. Este es mar. Barbie. Ahora, agarra, agarra, agarra la gorra. Ahora la gorra. Se cayó. Otra vez. ¡Suscríbete!